Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Hardroom Y bueno pues a ver como digo esto, pero creo que estamos en el Hardroom con más novedades Y se podría decir el más raro que me he encontrado Así que dicho esto, bienvenidos a Pokémon Polka Aqua Versión Creado por Latios Azuril, como veis es un nombre, una combinación de dos Pokémon Con lo cual es un poco curioso, yo por el nombre parece ser que haya sido ruso Porque la polka es un baile popular, una canción popular de Rusia Entonces posiblemente sea creado por un ruso, pero no estoy al 100% seguro Este Hardroom tiene una infinidad de novedades Está basado básicamente en lo que vamos a hacer, es jugar la región de Hoenn Pero la región de Hoenn con una barbaridad de cambios Entonces como iba diciendo, este Hardroom está basado en la región de Hoenn Pero tiene muchísimos cambios y hay cosas que os van a extrañar muchísimo Yo recomiendo por lo menos jugarlo un poco y veréis las novedades que incluye Tiene un montonazo de Pokémon, Mega Evoluciones, cosas súper raras Que bueno, también tenéis para tanto el post como la descarga en su web oficial Que bueno, pues ahí sale todo, sale a qué nivel evolucionan los Pokémon Es decir, sale muchísima información Es una barbaridad de cosas cambiadas Más de 150, si os metís veis una lista que es flipante Con lo cual yo lo definiría como el Hardroom más raro Está todo basado en lo azul Como veis las skins son azules Vamos a ponernos nuestro pedazo de nombre guapo, guapo, guapo Que le gusta a más de 52.700 personas Entonces pues obviamente lo tenemos que poner Ahí está Vale, perfecto Y vamos a Newton que es el pueblo Vale, sí, estamos preparados Estamos preparados para la aventura Y entrar en el nuevo mundo de los Pokémon En el mundo más raro Vamos a ver si empezamos en el camión Sí, empezamos en el camión Pero en un camión azul Posiblemente Nosotros sí que somos azules Como se puede comprobar Y como veis es todo azul Tenemos aquí el azul El azul El azul El azul este El azul marit Lo tenemos aquí esperando Como veis el creador pues Está claro que le gustan los Pokémon de tipo agua También obviamente Es porque se llama Polkaacua Y es obvio Pero como veis está todo más o menos cambiado Menos el aspecto gráfico Que es el mismo Aunque bueno Aquí el aspecto gráfico no lo vamos a tener en cuenta Porque es más la dinámica Que mantiene el hardrun De cosas raras Así que por eso Agua fresca Como veis está todo Con lo azul y con el agua Está todo generalizado Entonces como iba diciendo Pues el aspecto gráfico es el mismo Pero está cambiado En el sentido de que Por ejemplo Pues el mapa está cambiado La historia va a ser nueva Pero parecida Vamos a poder Seleccionar diferentes combates Es decir cuando llegas a un gimnasio Te da combate doble No se que No se cuanto Es decir que la dificultad También va a ser bastante alta Con lo cual es un hardrun Bastante llamativo Y por eso he dicho Pues esto tengo que subirlo Yo sobre todo Para la gente curiosa Que lo pruebe Le eche un vistazo Y que vea pues La cantidad de cosas que tiene Porque tiene Pokémon Hasta la séptima generación Como veis Está todo rodeado de agua Aquí hay bastantes Pokémon Que nos encontramos Aquí tenemos a los starters Tenemos unos cuantos starters Aquí Que no se que hacen Aquí está Cyndaquil Obviamente no lo podemos coger Un Charmander Bulbasaur Hay diferentes Pokémon Aquí tenemos más a Zurril Aquí es el laboratorio El profesor Aquí lo tenemos rodeado De Pokémon Y esto mola muchísimo Tenemos a Trico Torchid Maddick Un Togepi Y eso parece un Eevee Vamos a verlo Si ahí está un Eevee Y un gordo Tenemos ahí un gordo Como veis Pues esto incluye Una variedad Impresionante De cositas Y muy interesantes No sé si está basado Tiene pinta O no No lo sé Si está basado En Pokémon No No sé si es Pokémon Esmeralda O Pokémon Ruby Pero bueno Prácticamente es uno De esos dos Con lo cual Tampoco Hay que darle Mayor importancia Vamos a hacer el evento Vamos a ver Si Obviamente Es el mismo Pero Pero con un toque De azul En este Harun Todo lleva Un toque De azul Con lo cual Es lo mismo Pero con ese toquito Azul Vale Vamos a pillar el Pokémon Tenemos un Cubicho Que no sé Ni el que es Un Pampi Y un Bulpish Vamos a verlo Porque Ah si Ya sé Este Pokémon Vamos a pillarlo Exactamente No me acuerdo La combinación Creo que era Tipo hielo O tipo agua Vamos a comprobarlo Ahora después Si creo que era Tipo hielo Es que exactamente De algunos Pokémon Ya sabéis Que es más complicado Pues de acordarse Exactamente No sé si es De la quinta O de la sexta generación Pero bueno Algunos son más complicados Como se puede comprobar Hay dos personas aquí En vez de una Tenemos como El profesor Beach Que nos dice lo mismo Y después tenemos aquí El profesor Pan Con lo cual Esta ya es la primera Cosa rara Que nos hemos encontrado Que hay Dos profesores En vez de uno Cosa bastante Curiosa Que la verdad Vamos a ir investigando Vamos a subir Por lo menos A la siguiente ciudad Como veis Pues hay Más Pokémon Por aquí Por la zona Y vamos a ver Lo que cambia A Riverdale Aquí hay un Profesor Que nos deja pasar Ahí hay otra Personita Y está Y no nos deja pasar Tampoco Entonces ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? Por favor Vale Dice Phil Cuidado Cuidado Ya se ha ido No ha hecho algo De la censura No le he prestado Mucha atención Pero Si ha comentado Algo de ese aspecto Vale Aquí tenemos Todo Aquí no se pone Que usar Sur Sino que Hay que quitar A ese Quinkle Del camino Como veis Está todo Muy basado Hay un Hoscot Y todo Está todo Ah y también Se ha aumentado La probabilidad De los Pokémon Shiny No sé si era Shiny Pero tiene Pinta Vamos a ver Si tenemos Otros Pokémon Pero tienen La pinta De decir Que si os Encontráis Un Pokémon Shiny Ya sabéis Que es que Se ha aumentado La probabilidad De que aparezcan Eso también Lo podéis Tener en cuenta Porque eso Es una de las Características Que incluye Este Jarro Se ha aumentado Esa probabilidad Entonces Para que lo sepáis Vale Llevamos una Una de ventaja Brutal No sé Cómo vamos a ganarle Tendremos que comprar Pokéball Pero como veis Es también Bastante complicado Y Mola bastante Es llamativo Así que Os recomiendo Que más o menos Lo probéis Juguéis Llegáis al primer Gimnasio Segundo Gimnasio Y veréis Todas las novedades Que incluye Ya sabéis Que está Todo abajo En la descripción Si queréis saberlo Al cien por cien Cada cambio Está en inglés Pero bueno Ponéis el traductor O aprendéis Idiomas Que son muy importantes Y también Me doy la lección Para mí Que yo El inglés Lo tengo Ahí Ahí Así que bueno Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo De like Si sois nuevos Podéis darle al botón De suscribirse Y como siempre Chavales Un saludo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós